Segundo round. Fight! Están guapos, eh? Vaya bote, tío. Los dos seguidos. Vaya botecitos, he volado. No, no, pero los botes, aunque caigas torcido, si la rueda delante la pones recta, no... El tema es caer con las dos a la vez, más o menos. Hacemos todo el recorrido largo, ¿no, Sergio? El que tú quieras, aquí ya no sé. Give me five. Es toda bajada. Venga, dale, clink. Todo a la izquierda y seguimos la pista. ¡Ya la perro! Ya se ha aparecido algo, venga. ¡Venga! 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 Voy a bajar ahora por la derecha, pero va a costar con mucho. ¡Mirale, Liz, que te grabo! No, 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 no. Voy, voy, voy que no voy. Me has reventado. Hoy vamos, claro, claro. A ver si estás incubando algo. No, que me da mal tiempo, coño. No lo sé, por eso digo. Tú que estás como un toro siempre. Si no tuvieras fuerza en las piernas, ¿sabes? Pues eso puede ser eso, una gripe o algo. ¿Has tenido a alguien por ahí cerca con gripe? No, 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 la verdad es que no, tío. O sea que bueno, hay mucha gente que está conociendo, estondudando, ¿sabes? Puede ser, entonces. Que estés un poco resfriado o algo. Estoy bien, lo único que no tengo falta en las piernas. Ya. Hombre, hoy también dejate el dute. ¿Perdona? Que hoy también dejate el dute que hemos hecho. Sí, sí, sí. Sin calentar, el subidón ese. Por eso. Este rompe piernas fija intenso, tío. Por eso. Agua. Aguita. 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 Que alguien me mire si está la cámara grabando. Porfa. Soy un pesado, lo sé. No, no, sí, graba. Sí, de puta madre. Sí. Está ahí. Va flojete, eh. No, no, no. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. 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 ¡Gracias!